Papá Noel recibiendo los deseos, los pedidos de los chicos, de sus familias y como en cada año con una excusa también solidaria. ¿Cómo estás Papá Noel? Hola Maru, gracias por venir. Como todos los años nos das esta mano inmensa que es difundir lo que estamos haciendo y bueno, nada, estamos esperando con los brazos abiertos las donaciones como siempre todos los años en la parroquia San Pedro y San Pablo que es en la avenida de Yrigoyen, frente a la Anónima y si pueden mandar también papel de regalo para envolver, además de juguetes, estaría buenísimo. La Navidad solidaria como todos los años se organiza y contanos, ¿santa dónde se van a entregar estos juguetes? Vamos a mandar parte a la meseta, al interior y una parte también, como el año pasado, al Espinillo, al Chaco. El juguete para los chicos es fundamental en su desarrollo de un montón de cosas que ya lo repito y lo repito aumenta la capacidad de resolver problemas a que desarrolla la imaginación, de mejorar la concentración aumenta el rendimiento escolar, aumenta la autoestima y un montón de cosas más que seguramente los psicólogos le van a explicar mejor que yo. Y una responsabilidad también, ¿no? Mantener la tradición y no solo de los chicos que vienen acá, sino los que no pueden venir que creo que son los que más importan también. Los pedidos de los chicos siempre son juguetes, algunas cosas te movilizan más que piden para otros chicos que no tienen y bueno, a lo mejor porque saben un poco el trasfondo, el backstage de todo esto y a lo mejor desde su inocencia también se lo piden a Papá Noé. ¿Te traen cartitas? Sí, tengo el buzón este lleno de cartitas y el otro buzón que anda itinerante por ahí ya está lleno de cartitas también. Que la paz, el amor y la prosperidad colmen sus vidas y sus hogares. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.